Toda la familia franciscana ha inaugurado oficialmente el año de la celebración del octavo centenario de los estigmas de San Francisco de Asís con eventos espirituales y divulgativos. Dante, en su paraíso, lee los estigmas de San Francisco como el último sello tomado por Cristo. El periodista vaticanista Aldi Gualdi Ramos Díaz entrevistó al padre Giancarlo Corsini, que es el guardián de la comunidad de los frailes menores conventuales a cargo de la Basílica de Santa Croce, en Florencia, Italia. Quería entonces, en esta ocasión de los 800 años de la impresión de las llagas en San Francisco de Asís, compartirte esta entrevista que no tiene desperdicio. Bienvenido a este nuevo video. ¿Pasa a ustedes peregrinos de YouTube? Yo soy Frayelio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conoces. Bienvenido nuevamente a este canal. Te voy a dejar el link de la entrevista completa en la descripción de este video, por si vos querés leerla toda, porque yo en verdad voy a leer algunas partes que me parecieron relevantes de esta entrevista. El mensaje de los estigmas, según el padre Giancarlo Corsini, representa una invitación a la curación y la esperanza, especialmente relevante en un mundo afligido por conflictos. Y vas a saber por qué el tema de las llagas, sobre todo en nuestro contexto, nos puede inspirar al tema de la sanación y de la esperanza. El 1224, San Francisco de Asís habría recibido los estigmas, los signos de la pasión de Cristo en la Verna, situada en los Apeninos Toscanos. El 2024, sigue a otros dos grandes eventos que celebramos el año pasado, 800 años de la regla de San Francisco. En el canal tenemos un curso completo sobre la regla no ovulada de San Francisco, que te invito a que lo hagas, por ahora es gratis. Y los 800 años de Belén en Grecho. También tenemos, te los voy a dejar todos por acá arriba, a los videos, también tenemos dos videos muy interesantes, o tres, sobre Grecho. El biógrafo de San Francisco cuenta que el pesebre le importaba especialmente por la humildad de la encarnación. Y en cuanto a la pasión, por el tema de la caridad, el amor. El padre Corsini afirma que si no colocamos la caridad, si no colocamos el amor en la base de la experiencia de los estigmas, corremos el riesgo de dar una imagen dolorista del cristianismo, es decir, llorosa. En cambio, la experiencia cristiana es la experiencia de la alegría o la perfecta felicidad que llega, y no en una situación en la que todo va bien, porque es fácil ciertamente ser feliz cuando todo va bien, ¿verdad? Si no, incluso en una situación de rechazo, o de dificultad, o de dolor. Muchas veces tenemos esta imagen, ¿no?, de los santos, no sé bien de dónde viene, que son tristes. O para ser santo tenés que ser triste, serio, melancólico, ¿no? Como dice Santa Teresa de Ávila, un santo triste es un triste santo. Sigamos con la entrevista. Los estigmas llegan al final de una experiencia humana y espiritual, en la que Francisco experimenta un gran cansancio. Es decir, estamos al final de la vida de San Francisco. Ya corrió mucha agua bajo el puente y él verdaderamente se siente cansado y enfermo. Estaba muy enfermo Francisco, ¿no? Después de regresar de Tierra Santa, de la experiencia del encuentro con el sultán, Francisco encuentra que su fraternidad tiene dificultades para seguirlo. Hay un ejemplo que puede parecer banal, dice aquí el fraile entrevistado, pero no lo es. Francisco es un Ferrari. Y los frailes son un FIAS 500, explica el experto franciscano. Sí, cómo seguirlo a este hombre. Verdaderamente, San Francisco es uno de los más grandes santos de la historia, ¿verdad? Chesterton afirma que el primero y último franciscano es Francisco de Asís. Y esto es cierto. Me encanta cuando en la familia franciscana, sobre todo esto pasa mucho entre los frailes, ¿no? Pero te preguntan siempre, ¿quiénes son los originales? El único original ha estado Francisco y Santa Clara, ¿verdad? Nosotros tratamos de ir detrás de las huellas de San Francisco. Es decir, tratamos de vivir la espiritualidad franciscana. Hoy por hoy esas preguntas quedan fuera de lugar también. Decíamos que Chesterton afirma que el primero y último franciscano es San Francisco de Asís como un tipo de paradoja, verdaderamente. Pero es una verdad, ya que Francisco enfrenta este desafío de manejar tanto el cansancio, ¿no? El paso del tiempo, como la novedad del Evangelio, que lo sigue invitando, lo sigue enamorando. También es un compromiso para la iglesia contemporánea. Cuando el Papa Francisco nos lleva, no a las estructuras eclesiales o las leyes, sino al Evangelio. Esto crea dificultades porque no hay un modelo fijo, sino lo que el Evangelio inspira, situación por situación. Puede ser fiel a la ley, pero carecer de humanidad, añadió Corsini, ¿no? A este fraile. Y esto es cierto. Es verdad que necesitamos de las leyes. Es verdad que necesitamos de la institución, de las estructuras. Pero esta institución, estas estructuras, sin el espíritu evangélico, sin el amor, sin la caridad, nos deshumanizan. Carecemos muchas veces de humanidad en nuestras comunidades. Después nos preguntamos por qué cada vez más se vacían los conventos, las parroquias, los grupos, etc. A veces estamos muy preocupados por cumplir la ley, por cumplir formas. Francisco experimenta un sentimiento de fracaso cuando llega a la Verna. Con el corazón amargado. Francisco estaba muy amargado. Francisco era una persona muy alegre, a pesar de que, hoy dirían los psicólogos, que sería medio bipolar. Tendía a la depresión también. Pero a él no le gustaba verse así. Decide ir a la Verna. Francisco se plantea en ese lugar dos preguntas cruciales. Sobre quién es Dios y quién es él mismo. Vos pensá que llega al último, a los últimos años de su vida preguntándose quién es Dios. Justamente ayer en la humilidad decía, a veces tenemos la tentación de creer que conocemos a Dios. Creemos y nos sentimos con el derecho de decirle cómo tiene que actuar. Le decimos a Dios cómo él debe ser Dios. Es increíble, ¿no? Como Pedro que le dice, no, Señor, ¿cómo vas a decir esas cosas? Francisco hace una oración pidiendo a Dios amar como él ha amado. Mientras que en la otra ora para padecer lo que Jesús padeció por nuestra salvación. Y así llegan los estigmas. Me gusta pensar, dice aquí Corsini, y me conecto un poco con la experiencia del Papa Francisco en la jornada mundial de la juventud, cuando en Lisboa el Papa hizo gritar a los jóvenes, la iglesia es para todos, todos, todos. Pensemos en una familia numerosa. Los hijos caminan todos guiados por el mismo Padre, pero cada uno tiene tiempos diferentes, formas diferentes de realizar la enseñanza del Padre. Algunos lo hacen de manera interesante, algunos vacilan, otros se desvían, pero siempre son hijos. Si siempre son hijos, quiere decir que todos somos, al fin y al cabo, hermanos. Pero esto es muy cierto, ¿no? De saber respetar el proceso de cada uno. El saber entender que sí, Francisco fue el padre, digamos así, de la espiritualidad franciscana, pero uno ha podido vivir como pudo y como ha interpretado, porque ciertamente, como dice aquí más adelante, te lo voy a leer, no podemos vivir como San Francisco 800 años atrás, porque el mundo ha cambiado. Si el franciscanismo, si los franciscanos no se hubieran adaptado a los nuevos acontecimientos, hubieran desaparecido. No podemos seguir viviendo abajo de los árboles, que tampoco Francisco vivía abajo de los árboles. Eso son todas mitos, ¿verdad? Si querés saber un poco de la pobreza franciscana, también te dejo un video por aquí arriba. Jesús, cuando entró en contacto con personas como Mateo, la adúltera y Saqueo, no exigió conformidad en normas estrictas, ni examinó si estaban arrepentidos. Los amó tal como eran. Los acercó a sí mismo e inició el proceso de conversión. Esto es muy interesante porque ya lo hemos tratado en otros videos, pero Jesús ama al pecador. El pecador se siente amado y comienza un proceso de conversión. Nosotros queremos que sea al revés, ¿no? Le tiramos las leyes encima, queremos que ya se convierta sin haber experimentado el amor del Señor. Y es el amor el que te convierte, queridos hermanos. No son las leyes las que te cambian, al fin y al cabo, ¿verdad? Hay que hacer experiencia de amor, experiencia de Dios. Es como si yo quisiera ser franciscano volviendo a vivir en las cabañas de la Porcúnculá hace 800 años. Lo que hablábamos anteriormente, que es volver a la fuente franciscana. No es volver a andar en patas por la calle, ¿verdad? No es eso, sino que es adaptar el espíritu franciscano a las circunstancias, al contexto que hoy vos estás viviendo como familia franciscana. Una cosa es ser franciscano en China, otra cosa es ser en Estados Unidos, otra cosa es ser en Latinoamérica, ¿no? Pero lo importante de esto es conocer la espiritualidad franciscana. Porque si yo no conozco la espiritualidad franciscana, ¿cómo la voy a actualizar? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Verdad? Dice, continúa Corsini diciendo, esto no es realizable, no es humano, no es cristiano. Y no es lo que Jesús desea, ya que la historia es el lugar donde Dios se revela, en un mundo en constante evolución, lleno de contradicciones y elementos positivos. Algunos parecen querer avanzar, pero con la marcha atrás activada. Ciertamente, Juan, estamos en tiempos muy difíciles, esto lo reconozco, y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbre, nos agarra el miedo. Y entonces queremos hacer como el pueblo de Israel, ¿no? Preferimos volver a ser esclavos, volver al pasado, en vez de afrontar esta aventura incierta de, no sé dónde me va a llevar la libertad. Y muchas veces estamos así, queremos volver a vivir como 800 años atrás el franciscanismo y no se responde a la realidad de hoy, ¿verdad? Francisco en su vida afirma que su conversión fue obra del encuentro con un leproso, no con el crucifijo de San Damián. Esto también lo hemos tratado ya en un video. Dios se encuentra a través del hombre, ya que el hombre es la carne de Jesucristo, como afirma el Papa Francisco. Por lo tanto, no podemos vivir de idealizaciones nostálgicas, sino que debemos estar arraigados en el presente, abiertos al futuro de Dios. Hay que actualizar la experiencia de Francisco, esta experiencia de amor, hoy, ¿verdad? Y aquí entra el tema de los jóvenes. Ciertamente era obvio que le iban a preguntar sobre el tema de la juventud, porque cuando vas a la iglesia, sobre todo aquí en Europa, las canas abundan, ¿verdad? Ahora, miremos al mundo juvenil. Los jóvenes no son malos, ciertamente, obviamente no son malos. El problema es que seguimos utilizando un lenguaje que no los involucra. El dilema no se trata de los contenidos, sino más bien de cómo anunciamos al Señor. Esa es la gran problemática hoy. Las verdades son inmutables y nos han sido transmitidas por la iglesia, pero es esencial narrarlas de manera adecuada a los tiempos y lugares que cambian. La teología siempre ha adaptado su lenguaje, pero a menudo la catequesis no. Seguimos impartiendo conceptos, conceptos vacíos, conceptos sin experiencia de Dios, sin experiencia de amor, porque a veces me da la sensación que nosotros predicamos sin creer. Muchas veces predicamos sin haber tenido verdaderamente la experiencia de aquello que estamos predicando. Y la gente se da cuenta, los jóvenes se dan cuenta. Tampoco estoy de acuerdo con esto de querer reducir el evangelio o hacer de la llamada o del anuncio un circo, pensando que si yo hago pavadas en internet, en TikTok y esto, cantando cantitos, bailando y zapateando, voy a traer con eso a los jóvenes. Bueno, a ciertos grupos de jóvenes tal vez que quieran una vida un poco superficial. Pero verdaderamente los jóvenes hoy están buscando cosas profundas. No saben cómo, no saben dónde, porque verdaderamente no se encuentran. Nuestro cristianismo a veces queda solo en lo conceptual y no impacta en la vida. Cuando la fe no involucra la vida, incluso si tengo muchas nociones teológicas, no me convierto en un creyente apasionado. Francisco, por el contrario, es un creyente enamorado. El tema es esto, es enamorarte del evangelio, enamorarte de Jesús, enamorarte del franciscanismo. Si nosotros no nos enamoramos, si nosotros no hacemos experiencia, poco vamos a poder transmitir. Por eso es muy importante el proceso personal de cada uno, la relación personal que nosotros tenemos con Dios. ¿Quién es Dios? se pregunta Francisco. ¿Quién eres tú para mí? ¿Quién es Dios para vos? El evangelio de este domingo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Porque yo no puedo conocer a alguien que, no puedo seguir a alguien que no conozco. Ese es el problema. Conozco verdaderamente a Cristo, lo sigo. Conozco verdaderamente la espiritualidad franciscana, la sigo y la vivo. El problema está que muchas veces no la conocemos. Nos quedamos con lo que hemos aprendido en el noviciado, en un encuentro de la jufra, en un retiro, en el tiempo de formación de la UFS y después nunca más prendo, agarro la fuente, leo, investigo, rezo, vivo. El Papa Francisco afirma que Dios es confiable y nosotros debemos ser creíbles. Si decimos una cosa y hacemos otra, perdemos ciertamente la credibilidad. Y sí, igual no somos perfectos, queridos hermanos. En eso tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos. Debemos anunciar el Evangelio con nuestra vida, con el ejemplo, pero ciertamente no somos Dios. Y cuando cometemos errores, pedir perdón. ¿Cómo dice acá? Dice, el padre en caso de error debemos tener el coraje de admitirlo y pedir perdón. Incluso a nuestros hijos o a nuestros formandos o a quien sea. Y la última pregunta, creo que se trata de la lógica del amor. Por eso hablábamos de sanar y dar esperanza. Es el amor el único que puede sanarte. Y es el amor cuando vos te sentís amado y cuando amás que recuperas la esperanza. Quien ama desea parecerse lo más posible al amado. Hay un camino de transformación en la persona amada. Esto, creo, es la cúspide del gran camino de Francisco. Desde el encuentro con el crucifijo hasta el leproso, Francisco desea durante toda su vida conformarse al amado para convertirse en una imagen del amado. Me hace acordar a esa escena de Shrek, ¿no? Que dice que Fiona se transformará, tomará la forma del verdadero amor. Eso sucede con el franciscano, con el cristiano, tomar la forma del verdadero amor. Y el verdadero amor es él, es Jesucristo. Francisco tomó la forma del amado, ¿no? Amó tanto, tanto, tanto a Cristo que termina siendo otro Cristo. Bueno, no sé qué te pareció esta entrevista que le han hecho al padre Giancarlo Corsini de la Basílica de la Santa Croce, ahí en Florencia. Déjame abajo en la caja de comentarios tus opiniones, qué pensás sobre esto que hemos dicho. Y bueno, feliz día de la impresión de la llaga a toda la familia franciscana y a los amigos y simpatizantes de esta espiritualidad. Yo soy un frayelio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien porque sé que pueden. Chau, chau. Ah, y acá te dejo... Acá, acá. No, acá. Te dejo un video que te va a interesar. Chau, chau.